¿Ha venido? Sí. Bien. Recorrió medio mundo en busca de un hombre que sólo vio una vez. Pero no era un hombre corriente. ¿Cómo va a respirar? No lo hará. Es increíble. La sangre se concentra en el cerebro y no alimenta a los demás niños. Me asusto cuando miras al mar así. Te parece raro, ¿verdad? Estás tan loca por él que no aceptas la verdad. No pienses en Jack como un ser humano. Es de otro mundo. Era el hombre que tenía que descubrir el secreto del Gran Azul. El Gran Azul. El Gran Azul El Gran Azul El Gran Azul Gracias por ver el video.